En el programa de hoy descubriremos los secretos del mole, del mole oaxaqueño, del mole verde, del tipián, de olla. Para neutralizar esos ácidos estomacales, las burbujitas de sal de uvas picot. Contra agruras, acidez e indigestión, sal de uvas picot, el rápido alivio mexicano para la comida mexicana. Continuemos. Con el mole poblado.